Tuvieron que pasar 9 años para que los volvieran a juntar. Tenemos buenas noticias para los amantes de reggaetón. El dúo de productores más importantes del género ha vuelto a unirse luego de más de 9 años de estar separados. Así es, estamos hablando de los Looney Tunes, los creadores de épicas canciones como La Gasolina, Mayor Que Yo, Rakata, Noche de Entierro y cientos de clásicos que siguen sonando hasta el día de hoy. El 6 de julio de 2023, en la cuenta oficial de Looney Tunes que hasta la fecha había sido administrada únicamente por Looney, subieron una foto de ambos productores en el estudio con la descripción de vuelta en el laboratorio. Muchos fanáticos no lo podían creer, esto es un sueño. Los productores que cambiaron el género y lo volvieron mundialmente conocido se han unido nuevamente. Y seguramente te estás preguntando, ¿cómo fue que se arreglaron? Bueno, todo parece indicar que fue Tiny quien los juntó nuevamente, pues en una foto que compartieron el 30 de junio con motivo de celebración por el lanzamiento de Data, primer álbum en solitario de Tiny, el dúo también aprovechó para agradecerle por haberlos juntado de nuevo. Recordemos que este dúo de productores se separó allá por el 2015 cuando Tunes se convirtió en padre y dejaron de coincidir en tiempos para trabajar juntos en nueva música. Hagamos un breve repaso por sus más grandes hits. Para empezar, tenemos uno de los temas más importantes de Don Omar, Dale Don Dale. También produjeron la canción que catapultó a Wisin y Andel a la fama internacional, Rakatá. Y sin duda, su más grande palo que fue la gasolina de Daddy Yankee. Pero como dúo, Looney Tunes también se han desempeñado en juntar siempre a todos estos grandes artistas en canciones épicas, completamente legendarias e imposibles de olvidar, como fueron Mayor Que Yo y Noche de Entierro. Y bueno, ¿ahora qué? ¿Qué es lo próximo que nos trae Looney Tunes? Pues, para empezar en esta nueva etapa, los Looney Tunes fueron invitados al 20º aniversario de los Premios Juventud, gracias a Daddy Yankee, precisamente para abrir la presentación de homenaje a los de la old school, vieja escuela, como les es llamarlos. En este show se encontraron con Wisin y Chencho y también con el mítico DJ Playero. Pero eso no es todo, inmediatamente después de su regreso, Wisin confió en ellos y los buscó para producir su nuevo sencillo junto al talento emergente, Omar Kortz. ¿Será que por fin veremos más Flow 3 saliendo a la luz? Bueno, solo es cuestión de tiempo para saberlo. Y esto es todo por hoy en Historia de Reggaetón, mi nombre es Luis Samani y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!